Doña Yolanda Méndez es una señora de 87 años, no tiene hijos, pero es la cabeza de más de 100 familias. Yo trabajaba con el Seguro Social en un servicio que estaba cerca del Hospital México. Allí teníamos la oportunidad de ir a visitar a los pacientes y darnos cuenta que tenía muchas necesidades. Bueno, después que me pensioné, ya yo tenía 66 años cuando es, me vine a mi casa. Algunas de las personas que se reunían conmigo allá en esta comunidad que trabajaba en el Hospital México, también siguieron conmigo y pudimos ampliar ya no solamente a los enfermos, sino también a los ancianos que están abandonados. Esta mujer se dedica a estudiar diferentes casos de las familias que necesitan ayuda social y muchas veces de sus propios bolsillos logra conseguirle la ayuda. Comunidad Nueva Tierra Santa, ya hace 46 años que la iniciamos. Mira, algunos sí, se asombran y colaboran, tal vez por esa misma circunstancia de que yo ya sea una persona mayor de 87 años. Pero aunque no lo crea, también hay otras personas que se molestan porque uno les pide, aunque sabiendo que pedimos no para nosotros, sino para ayudar a personas realmente muy necesitadas. Una de las colaboraciones actuales es Doña Elizabeth, una mujer que tiene problemas de diabetes, corazón y por eso no puede trabajar para llevar el sustento a su hogar. Yo para mí le doy gracias a Dios porque Dios me puso ángeles en mi camino. Tierra Santa ya tiene como dos meses, algo así, de estarme ayudando. Y espero que Dios me los multiplique todo en abundancia. Hace cuatro años, Yolanda sufrió una serie de complicaciones, pero eso no fue determinante para que ella siguiera con su labor. Tuve que pasar por una cirugía de reemplazo de cadera, también pasé por un cáncer de mama y la quimioterapia y la radioterapia. Pero bueno, los considero circunstancias puntuales y pienso que eso no impide que uno pueda seguir adelante ayudando a las personas que necesitan. Vivir para servir es la filosofía de vida de esta mujer. Hay que servir mientras uno tenga vida. Y Jesús nos dijo que hay que darle comer al hambriento y beber al sediento y consolar al que está triste. ¡Gracias por ver el video!